Hey, what's up, nobleros, ¿cómo están? Yo soy Noble8 Trayéndoles un poco más de Payday 2, nobleros Y bueno, estamos aquí iniciando Ahorita, sí les estoy grabando todo para ir aprendiendo Juntos a este pedo Pero probablemente después ya no lo hagas Sino... Sino, más bien, juegue yo también de repente por mi parte Y así, ¿no? Entonces... ¿Qué es esta artimaña? Ok, no, transportar... ¿Ya bajé el DLC? ¿Ya bajé el DLC, nobleros? Club, este de joyería normal Pues ese de joyería normal, ¿no? Para aprender Así que habilitado, pero no es un público ¿Qué es esto en el sistema? ¿Qué es? ¡Nada! ¡Púchate, cabrón! Ahí está Aceptar Ok Muy bien Vamos a ver con quién nos toca jugar Contra unos pinches gabachillos Lo más seguro Aunque bueno, quién sabe Porque como estos días estuvo en barata A lo mejor hay mucho latino también jugando Desactivé el chat De hecho Pero por qué no ¿Por qué no hay más gente? No, 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 a ver Sí, a ver O sea, yo quiero jugar con otros güeyes Crynet desconectado Ah, es que es aquí, güey Ah, no, no, no Sí es en la otra Sí es en la otra Créan punto net normal, güey Pues este igual de joyería, ¿no? Esta ciudad es un gran lugar de defensa de juería Es fácil de mover Diplomáticos y trofíos Spying it, no preguntas Vamos, partida pública Permitir incorporaciones Jugar con el sistema Ok, a ver, entonces A ver quién jala Y aquí, ¿cómo sé quién se está uniendo? ¿O qué show? Interesante, güey Porque ni modo que me le eche solo, digo Aunque estén fácil, ¿no? Pero Pero ni modo que me le eche solo Inventario Ok, chido Órale, chingón ¿Mi primera máscara? Achis, a ver ¿Y dónde está mi primera máscara? ¿Esta? Ay, me cuesta 14 mil, güey Ah, no mamen Pero por qué no entra nadie Es lo que yo no sé Bueno, vamos a echarnos la sí, a ver Vamos a echarnos esta sí Pero sí se me hace raro Que no pueda entrar nadie Si en internet ando bien y todo Entonces Puta, es tan difícil No que es normal, güey Pero ustedes pueden hacerlo Ok, ya está Hoxton Ahí está Chains Y me falta un cabrón, ¿no? Recuerda No hay civiles Ok, creo que no hay detector de metal Entonces vamos a hacer esto Así como que Ok Estoy pasando como Juan por mi casa Y hay unos brothers Ahí no hay caja fuerte Ok, tengo que agarrar 6 bolsas Ok, a ver Let's do this Ok, let's roll Hands up No sudden movement Hands up They're signs of intruders They're still good No one's heard you yet Get those backs to the car That's the alarm, guys Control of the civilians ¿Cómo te amarro? No No latino Ahí está Ahí está Ok Esto es que está cabrón Porque Que estos güeyes se encarguen Quien me está Quien me está No, está cabrón A ver Me agarren esa madre Verga Verga No, mames No me acostumbro a los controles Nobleros Si me sería más fácil con control No, mames ¡Está acá! ¡Ah, démen! ¡Órale! ¡No, está cabrón! ¡Así de uno está bien cabrón! La bolsa no me la voy a chingar, está re chucla. ¡No mamen! Se está poniendo rudo. A ver, tengo que ir a dejar las benditas bolsas. ¡Quítate, bestia! ¡No! ¡Alguien levantenme! ¡No mamen! ¡Está hasta allá! ¡Verga, güey! ¡Me volvieron a tirar! ¡Gracias! ¡Muy amable! Pues que sí, pues que no. Técnica de Halo. Ir brincando. Verga, güey. A ver, nackos, me volvieron a tirar. ¡Vengan a pararme! 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 No mames, yo trae una bolsa, güey ¿A poco no la agarré? Perga Ay, aparte ya me agarraron No, no, no mames Este pedo está muy perro Muy perro que está este pedo Pero yo no entiendo por qué No entra nadie A ver, es que si es aquí en crime.net Ok, a ver Partida pública Este no, no lo puedo mover Ok, ya a ver Vamos a ver si así jala a alguien Ok, ya a ver Ok, a ver Y en otras, así como que de las más perruchas De las nuevas A ver dónde está Estoy usando joyería Cuatro tiendas, cuatro tiendas Artimaña Artimaña, golpe al banco Destrozando, golpe al banco Cuatro tiendas Joyería A ver este Es que no se puede unir nadie Qué raro Qué raro No, evidentemente no tengo a nadie En Steam Sonido, creo que los efectos también están muy fuertes Los voy a dejar por ahí Los controles están bien Imagen Pero no se une nadie Cabo Esto está raro Ok, a ver Elijamos un nuevo contrato Abandonar vestíbulo Abandonar vestíbulo A ver, ¿y esto qué? Ok, si todas estas madres Sí, ok, muy bien Entonces, a ver Aquí Es en CrimeNet Ahí está ¿Qué quete? Qué raro, nobleros Qué raro, la verdad Ah, aquí sí Ya encontré un cabrón Nivel 8 No hay destrucción Y este glider Researá su propio stand O dinero de protección Muy bien Pero nada más somos dos Ay, cabrón Este güey empezó aquí el desmadre Cops, estén bien 45,000 Recarga, recarga Recarga, recarga Se echarle el paro a este güey Ya que está aquí Este güey está conmocionando Este güey está conmocionando Qué pedo Oye, dos minutos ¿De qué? Deer film Cepa 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 ¿Y ya está el lugar o que? Ok, ya mero, recarga No mames, perdón si casi no hablo en olero, estoy muy concentrado en los primeros gameplays Ok, recarga, recarga No, 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 no No, names Puto, se me acaban las balas, neta ¡No mames! ¡Revivanme culos! No mames, me tuve que reefer por el equipo, pese a que me tiraron, estaba en overkill, no mames, yo la vi normal. Ahora le eché a la banda, wey. No mames, me tuve que reefer por el equipo. Entonces no voy a poder hacer muchas misiones así. Pero, bueno, voy a abandonar el vestíbulo, vamos a dejar aquí a este pobre brother. Así es que yo soy Noble8, no se les olvide dejar su like y compartir el video, Noble8. Yo creo que ya cuando regrese voy a hacer nivel a lo mejor 10 o algo así. En lo que me acostumbra este desmadre. Así es que, bueno. Yo los dejo, cuídense y saludos. Bye, bye.